Podríamos llamar una herramienta de medición, o podríamos... ...el envaso. Lanzamiento, y aquí hizo caso al grito del público, le pedían el ponche. Inolvidable Benjamín Caranea Reyes. Bueno, qué jugada. ¡Rolling! ¡Qué gran jugada! Esta se le pegó. Los reflejos de Jackson en ese piconazo, tira el guante hacia atrás. Y por la parte donde iba pasando la pelota, el guante exactamente. Oye, ponches y un porcentaje de bateo de 182. Su última salida fue el 22 de noviembre contra... ...que vaya poder Alejandro Ortiz, por ahí lo vemos también dentro de esta foto. Bueno, el lanzamiento lo abanica y amargo chocolate para Federovich. Está viendo el juego en Oregón y él se encuentra en Hermosillo. El rolling es hacia el parador en corto. Daniel Miuno, en combinación 63, retiran aquí a John. Además que él ha golpeado a dos bateadores, ha regalado 17 bases. 28 ponches tiene hasta el momento. República Dominicana. Ahí está el batazo, aguante volteado la toma, recupera. Da la primera y saca el out. Era una jugada en la cual del 6 al 3 consigue el out. Muy apretado.